Hola hola hola, hoy vamos a obtener el traje original de Chun-Li, en el arcade Street Fighter Alpha 2, que como lo hacemos, pues muy sencillo, elegida Chun-Li, dejad pulsado Start durante 5 segundos y apretad cualquier botón. Fijaos como ahora lleva otra vestimenta, y sin necesidad de perder el tiempo yéndote de compras, fíjate, yo también me voy a pulsar el botón Start por las mañanas, así me pongo la ropa rápido y no llego al trabajo tarde, ponga usted un Start en su vida. En el traje por defecto de este Street Fighter Alpha 2 Chun-Li lleva cubiertas las piernas, pero en el traje clásico no, las lleva al aire, espero que no pase tanto frío como un piojo en un oso polar. Al margen de esto, este modelito me parece más bonito que el otro, que parece un chándal, y el chándal a poca gente le queda bien. Y nada más, suscribíos, dadle al like, os quiero, aaaadiós.